El Cris se lo dio a su padre y a su cuadra lo metió Se llama Cuadra Macías del Señor Crisóforo 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 Del señor Crisóforo Se dieron cuidado especial Pa' meterlo a los carriles El caballón dio sorpresa Ganándoles la primera En las puertas los dejó Eso fue en una sexueta Al furioso le ganó También la lagunerita Ahí está la boqueteó Por eso hoy hablar de aquel caballo Que es famoso en la región Y desde el pueblo de Santana Es propiedad de aquellos tres dueños Esos que vienen muy fuertes Y no se andan con hablar Bueno, este ejemplar es el Quelele Es de la cuadra Zab Ernesto Granillo Va en la albarda Ocupa carril derecho de Vara Es de la Chuparrosa Chuparrosa es de la cuadra Desprecio Peraza Con Jorge Aguilar Por el carril izquierdo 150 metros De Chuparrosa Jorge Aguilar Es el Quelele Con el resto Granillo En el manto Por el carril Derecho El de Vara Muy bien Ahí van los dos ejemplares Y con esta imagen A los Chutis Que gane el mejor ¡Vete! ¡Suscríbete al canal! 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 No cualquiera se empareja puede quitarle la victoria Por nombre es el Napoleón, ya lo conoce la gente Tiene muy buen corazón, es un mono imponente A quien le quiera jugar en la curva de frente Bien, este gentario es el MP Este es la cuarta El Zumbido Con Flavio García, Benalbarda Por el carril derecho Este es la princesa De la cuarta Agustamante Carril derecho, carril izquierdo, princesa Con el Chury Velázquez Hoy no Listo, vende, vende No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Espérame, Fito Eh, espérame, espérame, Fito Espérame, espérame No, no, no Espérame No, no, no No, no No, no No, no Misión perfecta Los ejemplares Para quien fue Se puertas de ese gran jalón Y... Arrancan Se tira el del zumbido Vienen de carrera Aficionados Es la princesa Tomando la delantera Así lo es Viene la princesa Aficionados La historia se escribió Ayer creía que el moro En primer lugar quedó Y en esos 50 metros Con el nervio se quedó Al huicholito ganó Cuatro veces seguidita Pa' que no quedaran dudas Al indio se lo llevó Y por último el San Juan Es tres de tres también trozo Y arrancan Se tira el deslumido Y la princesa Tomando la violencia Así lo es Y la princesa Ya saben que no se arranca Cada carrera ganó Y para toda la Bustamante de Ures En las ejemplares La princesa Juntos con el Napoleón Ya saben que no se arranca Cada carrera ganada Y una foto más colgada Doctora, va por el carril Derecho, doctora Esta es la Caraja Caraja es de la cuadra 300 Jesús, el Chury Velazquet Por el carril izquierdo Es de la carril iamo No, ¿qué te lo hice yo? No, no, no. No, 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 aquí no, eh. No, 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 aquí no hay, aquí no hay, no, 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 no ¡Vamos! 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 Se está en la condición perfecta ahí... Y arranca... Se viene la carrera, aficionados... Aparentemente, es el derecho, tomando la delantera, se viene el segundo En 17 carreras, el derecho... De Oklahoma para Finix, Arizona, trajeron ese caballo del que yo les vengo a hablar Quien los hace de Soloraya y su historia y aquellos que le han jugado no lo han podido alcanzar Hay un lugar de Solor está a su cuadra, a la capilla pa' que quiera visitar Y los niños que escucharon es que yo no voy a saber que va a volar Y los niños que escucharon es que yo no voy a saber que va a volar Y los niños que escucharon es que yo no voy a saber que va a volar Este es el tapado, este es la cuadra de la mochomera tapado En la número de la cuadra M de Ures con el Yuri Velázquez Este es el tapado, este es el tapado de la cuadra de la mochomera de aquí de Bóbulo de Álamos René Leal va en el mando de este ejemplar Son 200 metros de las estelares el día de hoy Ahí van los dos ejemplares y con esta imagen dan los chutis A quien es? Que mi время mejor Pa' allá te doy 5 No, 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 marra, marra, marra Venga se puede Venga, venga se, va a lo No, no, ve la marra Venga dejo, va a symbols de tiempo 5 ¡Vamos! ¡Celoto! ¡Segunda puerta! ¡Ven! 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 ¡Ya estoy listo! ¡Ya estoy listo! ¿Estás bien o no? ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! No estoy! ¡No, no voy! Espérame! ¡Ya estáis! Vaman! No le pegó, Mota, no le pegó, no le pegó, no le pegó, ¡vámonos! Ahí vamos, ahí vamos. 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 Pues yo acosté, señores, al 45, que me voy a retirar de las carreras y lo voy a cumplir. Quiero ganar esta carrera nada más. Usted es del 45, usted le va. Yo estoy del 45. Al momento de pierda el caballo, pues se les tira. Voy a terminar el evento y me retiro a mi casa. O si no, me van a quedar en el baile aquí. Bailen todas conmigo. O sea, ya, aquí voy a estar yo. Esas son las palabras del tremendo Pachas. ¡Soy soltero! Soltero, Pachitas Bar, soltero. Soltero. Es el 45. Es el cenizo. Viene, este es el 45, con la monta de Flavio García. Por el izquierdo, como está ofreciendo Blanco, normal. Este es el cenizo. Por Rolando Romero. Por el derecho. Es el 45. La monta de Flavio García. Por el izquierdo. Muy bien, ahí van los dos ejemplares. Y con esta imagen de Anuchutis, le gane el mejor. José Romero García. Ses vertebró la bola de Flavio García. Estas son tratamientos genoma espectacular. Desarrollo lo cual nos lleva a la pantalla. No tenemos un rap, además cuéntame lo que nos lleva. Es un rato más grande yarnca. Y cada dos de ahíУjado, ya me equivocaron a la pantalla. Al��ada, basta más grande y rivales para que qu cover al superfino. ¿En elosing amor de las mujeres? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no En buena carrera, resultado oficial en unos instantes más Para recordar señores, aquí les vengo a cantar Son historias de caballos, no más para homenajear A la cuadra del Coyote, que muchos recordaron De esa cuadra del Coyote, yo les podía relatar Aquí es lo que son las cuadras de Suárez Era la mexicana Con pescueso de ventaja, en el Tecatero Y con tres cuartos alrededor El Tecatero gana con faja alrededor Otra historia más ¡Puro pueblo! Miren los aficionados, vienen la carrera Esta eliminatoria Muy bien, es el Curita Este la cuadra de Chuponcitos Ramón Gerardo, el Tigre Tigre Dash Sigue en la de Ramón Gerardo Este es el Chuponcito Ramón Gerardo, el Tigre Dash Por el carril Derecho, el de para De lado sigue la eliminatoria De los ligeros No le quitan la atención Pístala 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 espérame espérame no 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 espérame no 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 acúmalo con la cabeza vamos 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 en el nivel de las aventuras aquí empieza la adrenalina surgida en todo su esplendor y arrancan se viene la carrera filtrados el izquierdo toma la grantera entra el de Guazatán resultado oficial en unos instantes más de todos estos fallos yo les voy a platicar estos son mis consentidos se los voy a mencionar con mi caballo el boticario con mi caballo muchas historias me dio y arrancan se viene la carrera filtrados tres carreras ganó Simón Blanco y Pancho Villa y el engaño que corrió se viene la carrera y se viene la carrera se lleva de Mazatán y es finalista el Chikurra Lango Totel otra historia más en el cuarto el caballo lo blanqueo y el le va mi papá y lo bajo es el Fortaleza claro 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 es el borracho se la carrera el zumbido por el carico izquierdo por el carico izquierdo es el borracho se la carrera el zumbido con Flavio por el carico izquierdo este es el gran helio de Republicans este es el gran helio que se da estos tiros son los hójas el gas son las todos muchos después nos Trabajito, tequila. Trabajito, tequila. Trabajito, tequila. Régalo, régalo, régalo. Ahí estoy, ya. Más de la cola, cosita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es el borracho, el ejemplar. Y se viene la carrera, se viene la carrera. El Coyote conocido, conocedor de caballos, que no se sabe rajar, y para muestra un botón, recuerden no masacrar. En las carreras famosas, unos festejan su triunfo, y otros su triste derrota. El Coyote, blanco total, blanco total, blanco total, por un esbordido, otra historia mas, muchas gracias al Coyote y Halva, la sucesión, Lotería Quina, gracias, nosotros somos Fotofin de Río, hasta la próxima. Gracias.